Bueno, yo creo que como entonces tras llegar en mi carrera, lo que más me ha marcado es el tema como del amor por los animales y la importancia de la adopción de los animalitos, de los criollitos y todo. Debido a eso, pues yo adopté mi primera mascota, se la llegué a mi mamá, a las malas. O sea, yo llegué a la casa con mi perro y mi mamá no sabía. Entonces me decía, se va el perro, se va usted. Y entonces yo le dije, no mamá, pues mientras yo no esté, él no va a estar. Y le dije, tranquila, que es que él está tan traumado que él ni siquiera juega, o sea, porque es la verdad, el perrito no ladraba. Entonces ella le dio pesar y ya, me lo dejó. Y aquí en el canal, trabajando, conocí un poquito como todo el tema del bienestar animal de la perla, ¿cierto? Y en pandemia, pues tuve la posibilidad de convencer a mi mamá para que adoptara un perrito, para ella, para mi hermanito, que ya ellos estaban viviendo solitos, ya yo partí de mi casa. Y mi mamá aceptó. Fue una experiencia muy bonita porque como estábamos en pandemia, no podíamos ir a visitar a la perrita, o como ir a escoger a la perla, solamente nos mandaban como una ficha técnica con una fotito por WhatsApp y ya entonces la conocimos, fue cuando ya teníamos todo listo y básicamente nos la llevaban a la casa para quedarnos con ella. Se llama Rebeca, es muy loca y yo creo que son como de las cosas más bonitas que he aprendido aquí en el canal. Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes es que la vida es sagrada y de que en la televisión todos tenemos voz, incluyendo a los animales.